Protestan en Nueva York contra las políticas migratorias de su presidente. Cientos de estudiantes abandonaron hoy las aulas y se echaron a las calles para mostrar su rechazo no solo a las últimas medidas en inmigración de Donald Trump, sino también a sus propuestas en educación. La manifestación tuvo lugar a mediodía en el sur de Manhattan, coincidiendo con la polémica aprobación de la secretaria de Educación Betsy DeVos, quien ha recibido numerosas críticas que cuestionan su compromiso con la educación pública. Los estudiantes, procedentes tanto de universidades como de centros de secundaria, protestaron contra el veto migratorio que ha querido imponer Trump contra siete países de mayoría musulmana, así como contra sus planes de construir un muro fronterizo con México para impedir el paso a inmigrantes ilegales. Desde que fuera investido como presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero, una parte importante de la sociedad estadounidense se ha enfrentado a Trump por sus políticas proteccionistas, que los más críticos describen como políticas fascistas.